Muy buenas a todos huerdanes, soy WildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 Donde aquí os traigo el más reciente desafío que me he propuesto Que es completar el ocaso de la corrupta jugando solo y obteniendo más de 100.000 puntos Y me ha costado, ¿vale? Ha sido bastante difícil Obviamente he tenido mis fails y de hecho, mira, acabo de intentarlo por última vez Porque después de completarlo, en plan el gameplay que estás viendo de fondo El que además me tocó en exótico, no voy a deciros cuál para ahorraros el spoiler Pues, además de eso lo he intentado otras cuantas veces, otras cuantas horas Y este último intento era tan perfecto, tío Llegué tan rápido al final como en 10 minutos llegué al final habiéndolos matado a todos Tremenda puntuación Ah, bueno, no, espera, hubo un par de fails muy grandes en este último intento que me caí O sea, me maté yo solo saltando, totalmente saltando En plan, después de todo ese, te lo juro, iba a ser world record en plan, en velocidad Máximo speedrun, te lo juro Ah, en fin, fue una mierda morirme Pero bueno, vais a ver este gameplay donde al final lo consigo Y aquí también muero Si no había puesto sin morir en el título Y pese a tener el modificador extinguir Que hace que si todos los miembros de la escuadra están muertos Regreses a órbita Las zonas donde muero son zonas fuera de la oscuridad ¿Vale? Es decir, puedo respawnear ahí, por eso no pasa nada Y aún así quería hacerlo sin morir Lo he intentado otras horas, ya os lo digo Pero ya será otra semana Porque ya le he invertido muchas horas a este asalto Y bueno, al menos ya lo he conseguido, así que bueno, de fondo lo estaréis viendo Y no va a ser todo comentado Supongo, es que no me callo Y igual puedo estar más de 20 minutos así sin callarme Si veis mis directos ya sabéis a lo que me refiero Pero como no os he mostrado el equipamiento que tengo aquí de fondo en pantalla Pues os lo voy a ir comentando, ¿vale? Traigo el cañón de mano del Leviathan Golpe de medianoche Telesto Y como metreadora cabeza de martillo Todos con daño de vacío Es decir, Telesto y la metreadora con daño de vacío La subclase de vacío también Con la bomba nova que se dispersa Y bueno, todos son obras maestras también Eso cabe destacar Al margen de eso Los modificadores que tengo no son nada del otro mundo ¿Vale? En la metreadora tengo apetito frenético Luego en el casco el cráneo del funesto hauncara Que es el exótico para que se me recargue antes la bomba nova Cuando consiga bajas con esta Y... bueno Tiene menor resistencia Que hace que los enemigos de nivel raso me causen menos daño No sé cuánto se nota eso Pero supongo que algo se notará Luego traigo los guantes de la gran caza La túnica de la gran caza Bueno, estos en verdad no importan tanto El caso es que tengo bastantes modificadores de... Para obtener munición especial y munición pesada Eso es muy importante en este asalto Al menos para mí que estoy jugando Solo Así que si tengo un par de especial Un par de pesada Y en verdad tampoco hay mucho más que deciros en cuanto a eso No creo que sea lo más importante A considerar en este caso Ahora no sé exactamente cómo quedó el gameplay Que estáis viendo de fondo en pantalla O sea, veréis que apuro un montón de zonas Porque ya lo había intentado varias veces Pero si hubieseis visto este último gameplay Que estaba intentando Ya he encontrado las máximas... O sea, las formas de apurar al máximo Y tíos, ojalá hubiese conseguido Este último intento Pero ya os lo digo Lo intentaré alguna otra semana Y esta próxima semana De hecho mañana, martes Llega el trono despedazado Así que intentaré eso jugando solo No creo que me sea difícil Porque ya he visto que otros lo han conseguido Y después de todos estos desafíos que me he estado proponiendo Ya me siento bastante pro, vale Estoy subiendo un poco de nivel Y no me cuesta tanto enfrentarme a este tipo de cosas Aprender mecánicas Pensar qué hacer y eso Para que salga mejor Lo que lo intentaré hacer es sin morir Porque es que además hay un triunfo sin morir Y ahí al menos sacaré algo Además de un vídeo Por hacerlo sin morir Así que hay más motivación por hacerlo Así que ya veremos Y es que Mira, de estos últimos dos desafíos Que he hecho en plan Este asalto de la corrupta Y el del susurro sin morir Lo peor, lo más difícil Es caerte O que te empujen Porque en este caso además La bruja te empuja a un huevo Y tienes que saber exactamente Cómo funciona la bruja Y todos los ataques que pueda hacerte Y bueno, ya veréis de fondo en pantalla Todas las estrategias Es decir, creo que no hay ningún momento En el gameplay En el que no haya una estrategia O tenga suficiente munición Como para enfrentarme de cara A todos los que me estoy enfrentando En fin Creo que no hay mucho más que decir Como os dije Y bueno, como habréis estado viendo He empezado con estos desafíos Vale, creo que molan Para variar Y ya iré haciendo más El próximo pues el trono despedazado A ver si no me tardo en ello Pero, en fin Espero que os guste este gameplay Que os sirva de guía Que os sirva para motivaros Y que os mole Vale, nos entretenga y os divertáis Nada más guardianes Espero que os guste el vídeo Disfrutadlo En verdad En verdad Si me olvidaba de algo Y es de los modificadores Tengo una desventaja De poder de 150 Luego también tengo Quemadura de vacío Peso pesado Que es una ventaja Para obtener más munición De armas destructivas En caso En este caso Pues la metreadora De daño de vacío Que traigo Esta extinguir Que hace que si muero Regrese a órbita Salvo Si estoy en una zona Que no es una zona restringida Y luego impulso Que me obliga a correr Es decir Hace que la regeneración Se desactive A menos que estés corriendo Así que tengo que correr Todo el rato A veces Es ventaja Depende de que zonas En las que voy a estar Corriendo igualmente Y en otras No tanto Pero me fue bastante bien Con estos modificadores Y ahora sí Disfrutad del resto del gameplay ¡Gracias! 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 Esa es nuestra cutia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos condenados! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!